...veteranos de guerra y parte del personal han sido invitados al primer espectáculo del nuevo Teatro Marinsky... ...el Marinsky II que será inaugurado oficialmente este jueves. El nuevo teatro se encuentra a apenas unos metros del viejo Marinsky... ...que fue construido en el siglo XVIII, el presidente Vladimir Putin asistirá a la inauguración. Es un teatro fantástico tanto para nosotros como para los visitantes de San Petersburgo... ...porque el viejo Marinsky no puede acoger a todo el mundo, explica esta señora. Es maravilloso tener este complejo en la capital de la cultura. La acústica de un teatro nuevo es magnífica, asegura este pianista, es como el aire, como el cristal. Las posibilidades técnicas además son fantásticas. El nuevo Teatro Marinsky ha sido diseñado por una firma canadiense... ...y su coste ha alcanzado los 500 millones de euros. Aplausos.